Papá, bienvenida, ¿cómo se llama? Abigail, ¿qué te llamas? Abigail, ¿eh? Hay que investigar, papá, a ver si usted se ve bien, ¿no? Bienvenida, ¿no? Bienvenida, ¿cómo se llama? Abigail, vamos, vamos. Bienvenida, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo en el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Gracias! Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. ¡Gracias! Vamos a decir juntos con mucha humildad. Yo confieso ante Dios, todos nosotros, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por culpa, por culpa, por gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre diré a los santos, a los santos, y a los santos, que he pecado mucho de Dios, gracias a nosotros. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 purificada en nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siempre se firmó. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestro amparo. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, desde toda la eternidad, ahora será manifestado por la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Esta es palabra de Dios. Dios, Señor. ¿Ponemos el pie? ¿De qué, por favor? Oros y gloria a mí, Señor Jesús. Oros y gloria a mí, Señor Jesús. En el desplendor de la nombre, se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! Que el Señor, que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Mateo. ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfirió en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestibras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¡qué bueno sería querernos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando una estaba hablando, una nube luminosa lo descubrió, y de ella salió una voz delencial. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo cuestas mis complacencias. Escúchenlo. Al ingesto, los discípulos caían rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, ¡No, levántense y no teman! Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no les cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre hayan resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siempre se por favor. Bueno, pues este es el domingo. Que las misas suelen ser a las diez y media de la mañana. La misa fue a las una de la tarde. Y por culpa de Abigail, ¿verdad? Que pidió su misa que fuera a las una de la tarde. Porque de aquí seguir, seguirá pues la fiesta, ¿verdad? Y que todo sea contigo. Y bueno, pues en una comunidad pequeña, donde todo es una familia, pues no creímos que sería incómodo para las demás personas, este cambio, en las partes muy grandes donde la gente está acostumbrada, tal vez sea no muy prudente, ¿verdad? No muy conveniente hacer cambios constantemente, porque la gente pues busca, ¿verdad? Su misa, su misa, su misa, su misa. Siempre a la hora que ya saben qué es, ¿verdad? Es lo ordinario. Por eso nos pareció que no era tan grave cambiar la hora de la misa del domingo. Hoy, el domingo es el día del Señor, es la fiesta del Señor. Pero en este día también Abigail los quiere celebrar su misa de acción de gracia. Quiere venir a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha concedido 15 años de vida. y ella, su familia, está bien felicitas porque sabemos que la vida, y no solo la vida humana, toda vida tiene muchos riesgos, corre muchos riesgos, y cada día que pasa, bueno, pues es un milagro en que nosotros despertemos, en que nosotros nos levantemos, que podamos ver, que podamos movernos, etcétera. Por eso, cuando estaban preguntando, ¿verdad?, sobre cuál era el milagro que nos parecía más maravilloso a una niña chiquita por ahí, creo que dijo, el que estemos vivos es un milagro, el mayor milagro, ¿no? Entonces, el estar yo, el haber durado 15 años sobre el planeta, pues es algo milagroso, ¿verdad? Porque cuando se han ido, y antes de nacer, algunos, y otros ya nacidos, ¿verdad?, ¿cuánto sabemos cuánto riesgo hay para que la vida, que la vida, este, no solo continúe, sino lo que ahora llamamos, ¿verdad?, queremos una vida digna, una vida, este, saludable realmente, que, pues que valga la pena, ¿no? Y bueno, pues, ella nos habla de cómo una vida así vale la pena, ¿verdad? Está no solo jovencita, tiene 15 años, está sana, ¿verdad?, está feliz porque Dios le ha concedido llegar, llegar en estas condiciones a sus 15 años de vida. Pues, decimos, qué chiste, ¿verdad?, que llegue a los 90, a ver si, ¿verdad?, pero aún así, tenemos que reconocer que en este tiempo, gracias a que la medicina es preventiva, más que curativa, ¿cuántas gentes pasan incluso de los 100 años, ¿verdad?, gracias a que hay, este, esa precaución, somos muy precavidos, ¿verdad?, y los doctores también, más que curar enfermedades, nos ayudan aquí a conservar mejor nuestra vida, a tener, este, vida y una. Pues bien, este es el motivo, pues, por el cual estamos y en este día, pues, sabemos que, eh, pues, la vida ya es un don, un don, y es el don fundamental, pero la salud y todas las demás cosas que conlleva la vida, pues, hay que agradecerse a nosotros, ¿verdad?, hay que darle gracias y es a lo que viene a Bicaínez, es a lo que ha traído también su familia en este día, porque ellos viven agradecidos, porque el ser padre, el ser madre de familia, el educar, no es algo fácil, ¿verdad?, es algo, eh, complejo, difícil, claro que Dios no nos deja solos nunca, y si Él nos pide algo no es porque, eh, no podamos, sino porque Él nos va a ayudar, porque Él nos da con qué, nosotros hagamos las cosas, Él nos ayuda, Él nos da fuerzas, y el poder haber hecho esto, pues, eso le da una gran alegría, una gran satisfacción, a quienes hayan, mucho posible, el que Abigail haya llegado a sus cristianos, ¿verdad?, no sé si tienen más agradecidos, o más contentos, todavía, aquellos que han intervenido para que, claro, Dios es el que da la vida, el que hayan colaborado para que Abigail naciera, para que Abigail viniera al mundo, sino para que ella también viviera durante todos estos años, aquí en la tierra, y haya vivido, ¿verdad?, a pesar de, como digo, todas las cosas adversas, y sobre todo en esta cuarema de cuaremas, es un tiempo con esta feliciencia, exoración, de sacrificio, es un tiempo muy especial, en el que nosotros insistimos mucho en la disciplina que debemos vivir, pero también en este domingo, este domingo de la transfiguración, el Señor nos muestra también su gloria para animarnos, ¿verdad?, a que continuemos nosotros por este camino, ya que nos quiere enseñar que el camino de la resurrección es la cruz, ¿verdad?, entonces, aunque en la vida hay sacrificios, hay esfuerzos que si hacer, tenemos que luchar, etc., sin embargo, el camino de los niños es la cruz, es el esfuerzo, es el trabajo, queremos seguir a Jesús, Él padeció y murió, pero resucitó, y está glorioso a la derecha del Padre, pero justo en este domingo manifestamos su gloria a sus discípulos, para animarlos, para que se animaran a seguir adelante en este seguimiento, en este seguir, en este ser discípulos suyos, y bueno, quiero, en este contexto, hablar de cómo ella, por ejemplo, se hizo de un vestido muy bonito, ¿verdad?, anoche estábamos viendo el programa, llegué, ya habíamos terminado el trabajo, la televisión que hizo estaba, el concurso de qué, la belleza médico, ¿verdad?, y cómo no sólo, pues hay mujeres hermosas, sino que, además, se dan su manita, ¿verdad?, buscan cómo envellecer, cómo luzca la belleza, porque a las suyas, las personas, el ser humano, recordemos, es obra de Dios, el ser humano, el hombre, la pareja, es obra de Dios, es un diseño de Dios, es una obra de Dios, ¿verdad?, no podemos nos minimizar, minimizar la obra de Dios, ¿verdad?, y cómo Dios ha hecho, y ya la persona misma, ¿verdad?, tiene su belleza, pero claro, se puede poner un marco, de tal manera que luzca más, con nuestras cinturas, con nuestras fotografías, con nuestros dibujos, etcétera, podemos hacerlo resaltar, ¿verdad?, también acá no hacen más que hacer, resaltar la belleza, de la mujer, ¿verdad?, de la mujer, mexicana, interna, ¿verdad?, entonces, en este día, podemos hablar también, de una transfiguración, ya de por sí, las personas son simpáticas, agradables, bonitas, pero, pues, mucho quiere decir, el orgánico, ¿verdad?, el vestido, sobre todo, ¿verdad?, el arreglo personal, y así es como, hace lucir también más, ¿verdad?, las cualidades, aquello que Dios ha hecho, la obra de Dios, que nosotros, pues bien, es lo que podemos llamar, cómo se transfiguran las personas, Cristo, que es manifestar por su gloria, como el eterno, es como los que estudian, los que tienen que, trabajar, tienen que estudiar, tienen que hacer esfuerzos muy grandes, pero, así es como se llega a, tener una profesión, hacer una persona preparada, una persona, que puede servir, mejorar el tema, ¿no?, es a base de, estudio, a base de esfuerzo, a base de, entrenamiento, y así hablemos, cualquier tipo de preparación, ¿verdad?, incluso en el deporte, ven como los deportistas, tienen que entrenar, tienen que ser muy disciplinados, si no, pues, las primeras de cambio, que van a estudiar, ¿lo saben?, que van a estudiar, ¿verdad?, por eso, la disciplina es importante, el entrenamiento, pues bien, en este día, quisiera sobre todo, pensar en este acontecimiento, ¿qué nos dice Dios, a propósito de los 15 años, de abrigaría? En días pasados, tuvimos que ver un acontecimiento, muy bonito, las fiestas que adquiere la comunidad, vean como Dios nos habla, no solo a través de unos 15 años, también a través de nuestras fiestas, son fiestas, donde el mundo pone lo mejor, de sí mismos, para hacer, que luzcan, ciertos acontecimientos, y se vea, ¿qué?, pues las cualidades, que tienen las personas, de organización, ¿verdad?, las cualidades que existen en la comunidad, lo que, pues tenemos nosotros, y que puede, en un momento dado, dar, no solo alegría, sino incluso, un gozo, ¿verdad?, una, un disfrutar, estéticamente, ¿verdad?, la belleza, incluso, que el hombre mismo, puede, este, producir, y entonces, tenemos acontecimientos, que también, nos hacen pensar, en cuanto poder, adaptarse, al hombre, y como el hombre, también, puede transformar, no solo, su persona, sino también, puede transformar, el ambiente, el crecer, multiplicar, llenar la tierra, someterla, la misión del hombre, es transformar el mundo, y como podemos transformar, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, y el mundo, tenemos que transformarlo, pero bien, esto, este, tenemos, ahora en la Sagrada Escritura, unos ejemplos, así, rápidamente, para terminar, que nos hablan, como Dios ha intervenido, como Dios, ha entrado en contacto, con el hombre, y como ha transformado, las personas, comenzamos, con la primera lectura, un hombre, llamado Abraham, del cual, se nos dice bien poco, pero se nos dice, como Dios, verdad, se hizo presente, en su vida, y como cambió, la vida, de aquel hombre, verdad, de ser un hombre, común y corriente, se convirtió, en un hombre, que es, eh, una bendición, para todas las naciones, así, lo convirtió, en bendición, para todas las naciones, para todos los pueblos, pero, un hombre, que creyó, un hombre, que confió, en Dios, y que fue capaz, de dejar, todo, para seguir, un hombre, que creyó, y que, se dejó guiar, por el Señor, también, encontramos, otro pasaje, muy bonito, en donde nos habla, del apóstol, San Pablo, y de otro discípulo, suyo, que nos habla, de como ellos, también, fueron capaces, de, encontrando a Cristo, este, dejar todo, verdad, y seguirlo, y, así, este, cambió, totalmente su vida, y ahora, nos entendemos, como los grandes apóstoles, como, nos da, este, testimonio, de ese, encuentro, vivido, verdad, precisamente, con la presencia, de Cristo, en su vida, igual, fueron capaces, de seguir, dejándolo todo, pero, también, hay otro, en el Evangelio, que nos habla, de Pedro, Santiago, y Juan, verdad, que viene, en la gloria de Dios, y también, fueron capaces, de, iluminados por él, de, servir, al Evangelio, y de, arriesgar, lo que se arriesga, precisamente, esta gran obra, a la cual, Dios invita a muchos, y a la cual, también, sigue invitando, a muchas personas, ya ven, cómo es la historia, no solo personal, sino en la historia, de la misma comunidad, en la que vivimos, en nuestra historia, de salvación, encontramos ejemplos, de cómo Dios, se hace presente, cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta, y, bueno, pues podríamos, hacernos esta pregunta, nosotros, tenemos conciencia, de las veces, que Dios se ha acercado, a nosotros, de las veces, que Dios se ha hecho presente, en nuestra vida, de los cambios, que ha realizado, esa presente, ese encuentro, personal, con Cristo, en nuestra vida, esta es una fecha, muy bonita, para, para, ahí, verdad, pero, desde chiquita, ya al nacer, mis padres pensaron, en un encuentro, muy bonito, que fue, el bautismo, verdad, y estaba bautizada, verdad, pero no solo eso, también, pensaron en la confirmación, está confirmada, verdad, pensaron en su primera reunión, son momentos, de iniciación, en la vida cristiana, muy importantes, para nosotros, y que nos van haciendo, sentir la presencia de Dios, en nuestra vida, que nos van a ir, ayudando, a orientar, nuestra vida, que podría ser, muy diferente, muy distinta, muy de otra manera, pero, gracias a ese, estar presente, y de, con su palabra, iluminarnos, nos vamos caminando, por ese camino, pues bien, ahora son 15 años, y ahora, podríamos preguntarle, ¿qué te dice, Dios, en tus 15 años? Yo acabo de cumplir, en estos días, años, no les digo cuantos, porque, ya está viejo el padre, verdad, ya se ve, pero, es para que nos platico más, verdad, ya con lo que ven, con eso basta, verdad, donde se ve la convivencia, y nos la pasamos bien a gusto, bien contentos, vimos cómo, verdad, Dios nos habla también, ya en estos acontecimientos, tan familiares, tan sencillos, tan bonitos, verdad, y a través de las personas, que están cerca de nosotros, cómo nos hacen sentir, a gusto, bonito, verdad, cómo Dios nos hace sentir, que Él nos ama, y que Él está presente, a través de nosotros, el Papa, nos ha dado un documento, muy hermoso, a propósito de la cuarenta, y nos hace saber, cómo la palabra, es un regalo de Dios, pero también el hermano, es un regalo para nosotros, pero sobre todo, toma un pasaje, muy bonito, que es el del rico, de Cunón, y del pobre, de Lázaro, y entonces, de ahí, nos hace ver, cómo muchas veces, el que tiene, el que disfruta, de esta vida, de salud, de dinero, de todo, a veces, se llena de orgullo, de igualdad, y a veces, se olvida, el hermano, y aquel hombre, que estaba, no era una carga para él, estaba en la puerta, afuera de su casa, y todas sus miserias, con hambre, etcétera, verdad, pues era una llamada de Dios, para qué, pues para qué, lo ayudara, verdad, pero, la reflexión que hace, el evangelista, es hasta después, de que murieron los dos, murió Lázaro, va al cielo, al seno de Abraham, que se libra, murió, el rico, y pues va a dar allá, donde usted ya sabe, cuando estaba allá, con aquella, sed, tremenda, y vea, al pobre Lázaro, ahora ya, en el seno de Abraham, feliz, le pide que remite, siquiera para qué, con los dedos, mojados, ¿verdad? ¿Tiene algo de agua? ¿A qué hacer la tienda? ¿Qué es lo que dice? Entre ustedes y nosotros, hay un amigo menor, no puede llegar. Bueno, siquiera manda de allá, con mis hermanos, que me digan, cómo está la cuenta acá, para que no vayan a caer aquí, ahí ya tienen a Abraham, y a los otros, aquí hay un amor, y cerca de los perros, en esa circunstancia, lo que pudo haber hecho él, en día, en aquel hombre, es lo que ahora está pidiendo él, para él, y para su hermano, ¿verdad? Un maestro de años, y como el hermano, es el que más necesita, el enfermo, el anciano, el pobre, es un regalo de Dios para todos, porque nosotros, ¿verdad? Vemos, cómo podemos nosotros compartir, ¿verdad? Lo que tenemos, ser de los, etcétera, y, hace una reflexión muy bonita, de cómo a veces, la riqueza, como el dinero, nos ciega, nos hace validosos, nos orgullosos, hoy se dice mucho, y cuidado con la riqueza, cuidado con el dinero, porque a veces, nos hace bien, nos hace muy orgullosos, y a veces, nos hace, ojos a la voz de la mano, y así, nos podemos nosotros, cargar, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, que un rico, entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es más fácil, que un tamaño pasa, por el aguja, el aguja, que le da, de una aguja, ¿verdad? a que un rico se salva, porque nos ciega, ¿verdad? Porque nos desnodestan las riquezas, y no somos capaces, de ver y de oír, al hermano, que necesitará. Bien, y aquí es donde nosotros podemos, tener unas entrañas, para el hermano, y es, en ese sentido, todo muy real, el hermano, para todos, y así yo veo, cuando voy a avisar a los enfermos, a gente que los atiende, que vive, tan amablemente, con tanto cariño, con tanta ternura, este, atendiendo a los enfermos, ¿verdad? tantas gentes, que son, una bendición, ¿verdad? Para muchas personas, que, sufren, por sus años, por sus enfermedades, por su edad, y que hay gente, que tiene trañas, que no están sordos, y que saben ver, en el hermano, de veras, un don, que, de la vida de Dios, creo que tiene razón, el papo verde, que en los adenos, nos olviden, los hermanos, sobre todo, aquellos, más visitados, para que nos diga el Señor, al final, tuve hambre, me diste el momento, tuve sed, me diste el bebé, tuve enfermo, que te diste a visitar, etc. ¿Cuántas veces, hiciste con mis hermanos, los más pequeños? Contigo, lo hiciste, ¿verdad? El hermano, pues, es un regalo de Dios, como la palabra, que tanto, el Señor, nos va a ofrecer, en este día, y a mi Padre, hermano, y agradecemos, también, a Abigail, por esta oportunidad, de ver también, de recordarla, como Dios, se acerca a nosotros, se acerca, en los acontecimientos, no solo personales, sino también familiares, en los acontecimientos, de la comunidad, en la misma historia, de la salvación, aquí está, que nos hablan de hombres, que se transforman, precisamente, por esa presencia, del Señor, que supieren, descubrirla, supieren escuchar, la voz de Dios, y así, son, lo que son, para nosotros, el cielo, creemos, Jesús, Dios, Padre, todo poderoso, que no decide, que haga, de todo lo que existe, y es posible, creemos, en el Señor, que es Cristo, y como Hijo, de Dios, Dios nació del Padre, antes de todo lo que se hizo, Dios de Dios, Dios de luz, Dios, venga, 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 de la misma naturaleza, del Padre, que Dios de un momento, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, y por obra del Espíritu Santo, se encargó a la Madre Virgen y se hizo un hombre. Y por esa causa fue visitado el tiempo conspirado. Padeció que sepultaba en las escuelas de Cazarrías y las escrituras. Subió al cielo y está se metiendo a la cabeza del Padre. De nuevo, el trato de gloria para juzgar a vidas y muertes en su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la Rotoría, que proceda el Padre y mi Hijo, que con el Padre me merece una misma gracia y gloria, que habló por el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confía en que hay un solo bautismo para el trato de los pecados. Espero que la vida y la vida del mundo futuro. Amén. Hoy nos unimos en esta intención en este domingo, en este día, el Día del Señor, a este acontecimiento. Nos unimos a la intención de esta familia. Dice que esta Misa en su presa al Santo Niño de Atocha en acción de gracias por los 15 años de Abigail. También dice para pedir bendiciones a la Virgen de Guadalupe y al Señor del Consuelo. No solo para ella, sino para toda la familia, ¿verdad? Para todos aquellos que en este día son solidarios con ustedes en su acción de gracias. En este momento de gratitud al Señor de que vienen todos los dones, todas las dádivas, todos los presentes que hemos recibido y que Dios tiene destinados para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, ya no es confianza, porque es Cristo, es tu Hijo, y el Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio que es también nuestro sea agradable a Dios, Padre, todo por loco. y el Señor es tu Hijo, y el Señor, 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 derrogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo, el Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, y el Señor, y el Señor, entre los justos y el saldo, nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar al Señor, Padre Santo, Dios, nuestro Dios y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo después de años de su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley de los copetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos y siempre sin cesar. Santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, y el sucio a los cielos y la tierra de su gloria, y el sucio a los cielos y la tierra de su gloria, santo, 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 Bendito el que vive en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, puente de toda santidad Por eso te pedimos que santuices los dones y las mujeres de usted De maná para nosotros cuerpo y sangre de Cristo del Señor igual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntaria y aceptada Tomó pan dándote gracias, lo parqueó y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes Del mismo modo Acabó la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Cuando pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz del sangre Santo es la alianza nueva y eterna Que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración de Dios Este es el misterio de la fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y damos gracias por mis frases dignos de servirse en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con gré de Navidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Cifrero Y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo y llevan a su perfección con la caída Acuérdate también de los hermanos que se unieron en esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Permítenos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios, su esposo, los de los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad por estos tiempos Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tu alabanza Por Cristo con él y en él Así Dios Padre lo impotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los hijos de los hijos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios llegamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santo y caro sea tu nombre Ven a nosotros reír Al desportar en la tierra y en el cielo Vamos hoy nuestro pan de hoy día Perdónen nuestras defensas Como también nosotros perdonamos a nuestro pecho No nos dejes en la misericordia Y líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días Para que al dar los puestos misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles No tengas en la paz en los pecados en la iglesia Y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los signos de los signos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Amén Démonos fraternalmente el saludo de la paz ¡Gracias! 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 Este es Cristo El corazón de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso, los invitados a la cena del Señor Señor Yo soy Cristo de Cercas Y yo soy Cristo de Cercas El corazón de Dios que se encuentra en la cena del Señor Y yo soy Cristo de Cercas Gracias a Dios Adiós Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que esté con ustedes que la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes vayamos en paz hermanos no sé si este es el día en que van a repartir las papeletas ya lo repartimos y van a dar no es el día en que van a dar las papeletas si allá la salida o donde bueno si les ofrece que tomen las papeletas no se resistan porque todos ustedes son gallos de sus detenidas y bueno ya echen llegándose será una oportunidad de servir a la comunidad déjenme un aplauso para despedir a la quinceañera y poder desnascar conmigo a la comunidad y y y y y Gracias. 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 Gracias.